Géminis, ¿qué te va a suceder del 12 de septiembre al 30 de septiembre? Vamos a ver. Veo amistades que vienen a tu vida en lo que tiene que ver con las finanzas, con muchas ilusiones, con ganas de innovar, en lo que es economía y finanzas, muy transparente, dolor de cabeza de aquí hasta una parte de la cintura. No en el cabello. Hay que cuidar ese hermoso cabello, ¿ya? Porque para ti es más fácil pensar lo malo que lo bueno. Pero estás en espera de algo, piensas en amor, en resolver problemas, muy resentido. Pero tú eres una persona que es de un nivel cumplido, de plasidez, de ánimo, que tú tienes que hacer algo. Y acá me dice sobre triunfo sobre obstáculos. Vas a vencer obstáculos, Géminis. Apoyo y de amistades, afectos de otros. Ok. De ahí Géminis me dice, Pepe Gida, me dice que riqueza por el apoyo de dama influyente o limitada. Tú eres muy transparente por una mano miel y por la otra mano. Así, transparente. Y como dije nuevamente, la cabeza hasta por abajo. Piensas muy mal. Pero tus manos tienes un arte en las manos. Un arte que florece, que fluye. Ese lado de acá te duele, pero por cierto resentimiento. Después todo eres transparente. En las economías y finanzas todo está bien. Muy intuitivo, con muchos dones. Pero a veces eres medio tosco. En la parte de la economía y finanzas, nuevos inicios, nuevos aportes. Tú vas a tramutar muchas cosas, tus decisiones. Riqueza, como te decía, tienes a Júpiter de tu lado. Géminis. Muy generoso en la economía y finanzas. Antes te han pagado mal. Muy resentido. Mucho resentimiento. Mucho amor. Pero piensas con mucho amor. Y muy ilusionado con el amor entre lo pasado y lo presente. Pero son heridas. Heridas del pasado. Ya, pero a veces te sientes, pero mucha generosidad de tu parte. Aunque a veces te sientes como un esclavo. Persona acostumbrada a dar, deba serencia, recompensa, adquisición de riqueza por fortuna estable, por hecho propio. Porque se saca la mitra, Géminis, para poder conseguir lo que quieres. Sí, 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 Géminis. Géminis, eres un amor muy ilusionado. Sí, eres un amor muy ilusionado. A pesar de las tristezas y las penas, está protegido tu amor. ¿Ya? Géminis, 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 Géminis. Géminis, me sale un cinco de espada. Hay una tendencia a pérdida. Tienes que bañarte con leche, Géminis. Un corte en qué. Uy, saqué otra carta. Uy, hay una tendencia a corte. Un, pérdida y sin querer saqué el elfos. Y estas dos cartas es pérdida, corte, tendencia, resignación, robo, estafa. Que hay que tener mucho cuidado. Esta carta con esta carta me habla el mago. El rey de oros. Uy, puedes perder la parte económica, el poder económico que se está dando. O cortar esa ausencia, ya, con gente extranjera. Me marca nueve de oro. Que a pesar, hay una tendencia a perder, pero también hay una tendencia a recuperar. Hay un corte. ¿A quién vas a cortar o quién te va a cortar a ti? ¿Ya? Géminis, sí. Acá me habla. Ah, temas de trabajo. Cuidado. Hay que controlar, hay que cuidar el trabajo bastante. Te veo mucha inspiración. Te sientes muy solo, Géminis. O sola. Muy intuitiva. Acá, muy intuitivo, pero con mucha desesperación, con mucha incertidumbre por una mujer. ¿Ya? Mucha desesperación, mucha incertidumbre por una mujer. Pidiendo, pidiendo la salud, pidiendo el perdón, pidiendo que las cosas se resuelvan. Elfos habla de una forma como que te vas a resignar porque te sientes apenado, porque sientes que mucha gente está a tu alrededor. Y dices, ¿qué me queda? No tengo otro remedio. Entonces, ese lado de ahí me habla de ti. Y te dices, ¿qué puedo hacer? Hay tendencia, hay que cuidar la parte respiratoria. Hay obstáculos. ¿Cómo que te resignas? Pero dices, no puedo resignarme. Pero hay malestar, columna, cintura, dolor de cuerpo, una cosa muy fuerte. Obstáculos, ajustes, pero con el entorno, la gente de tu entorno. El estómago aquí, cuida el cintura, estómago. O sea, baño de marco, géminis, salvia, ruda o artemisa, vinagre. Hay vinagre, hay aquellas que pueden tomar vinagre también. Voy a pasar un videíto donde dicen las personas que pueden, que les va a ayudar. Hay problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas estomacales, problemas con el gastro, los intestinos, problemas con el hígado, problemas con el gastritis, problemas de cintura, columna, renales, cardíacos, respiratorios, hay que cuidar, géminis, ojo, hay que cuidarse, géminis. Ese es el lado de ahí, dos de espadas, cuidado con dolores de piernas, músculos, hay que vencer la rivalidad de la competencia. Un baño completo, no diría un baño, diría varios baños, ya. Usar vela azul, vela blanca, salmo 59, salmo 51, salmo 91, 62, ya. Porque hay muchas trabas. Tienes que liberar también con limón, huevo y ají, ya, que cuenten nueve por siete días. Porque hay una tendencia bastante fuerte de la rivalidad. Parece que los búhos se han ido encima tuyo. Diez de países que lo peor ha pasado. Diez baños, diez limpiezas que cuenten los huevos, diez. Ya, te lo pasas, absorbe todos los obstáculos, todas las trabas, toda la maldad, toda la energía negativa, todos los inconvenientes, todas las dificultades, de la pieza a la cabeza, en el nombre de Dios Todopoderoso, que todo lo malo salga, que absorba todo, 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 durante diez días, o mañana, tarde y noche, o mañana y noche. Tú ves cómo lo haces, ya. Depende de cómo tú lo puedas hacer. Busca, si no hay marco, se llama Artemisa. ¿Ok? O hierbas amargas, de acuerdo a tu país. Ruda, marco, salvia, sábila, agregale sábila, ya, soy de esas personas. Agua bendita, de dos, tres iglesias. Géminis, no sé qué está pasando contigo, cuida tu salud bastante, porque tus energías están muy bajas, hay tendencia a pérdidas. Aunque los obstáculos los vas a ir cortando. A ver qué me dice el otro lado. Me dice que mire, se acerbe, si caes, vas a buscar que cuidarte. Los vas a superar, pero vienen problemas. Es momento de no hablar, momento de callar, porque vienen problemas, pero que se van a resolver. Por la que la reina de espectáculos lo va a resolver. Bueno, ya, de un momento a otro, tres de marcas triunfas en una división que van a resolver. Pentáculos acá y de acá el dios, el dios hasta el protector. Porque tú eres medio salvaje y a la vez medio tosco para decir las cosas y por el otro lado actúas bien. Entonces aquí es el lado de ahí. Entonces acá tiene. Pero a veces sientes, o a veces tú sientes que la otra persona está con las manos atadas. Y que no sabes qué hacer, o tú, o la otra persona. Mucha ansiedad, mucha angustia. Angel, ¿qué nos dice Angel para ti, Géminis? Me dice Angel, nueve de bastos. Acá viene universal, medicina universal, elevación. Cuida tu salud bastante, ¿eh? Elevación de show. Tu foto sobre dos círculos, ya, y que te va a revelar misterios. Vas a ver a alguien que tiene tu foto, Géminis. A ver, la otra carta. Angel. Y me dice, seven words, seis de siete de espadas, tus esperanzas. Me habla divino. Viene en curaciones, protecciones, ya. La runa me habla que ya viene tu tranquilidad. Que ya viene tu tranquilidad. En cosas, en términos de que tiene que ver con el amor. Muchas gracias, Géminis. Y que sale con éxito. Porque en medio de tu tranquilidad ya viene y triunfos amorosos. Te quiero mucho.